Chicos, recuerden que mañana, 18.30 horas, vamos a tener un especial de turismo, justamente por el Día Internacional del Turismo, invitados especiales, va a estar con nosotros el Secretario de Turismo de Río Negro, a su vez, bueno, Secretario de Turismo de otras localidades, de la provincia de Chubut, de acá de Neuquén, la verdad que engalardonados ante un día tan especial y tan representativo para descubrir tu destino, así que gracias por confiar en nosotros. Así es, los esperamos y las esperamos para justamente celebrar este día, bueno, el día, mañana, de Internacional del Turismo. Y ahora sí comenzamos con la segunda entrevista de esta tarde-noche, y ahí justamente estamos en línea con Liliana Espinosa y Nahuel Díaz, de Meraki Pizza, acá en la ciudad de Neuquén, que hacen unas pizzas que están tremendas, tremendas, altamente recomendables, así que, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Saludos a todos los docentes. Acá estamos, junto a Bien Diquita Lillén, mi señora, y somos los dueños y los que trabajamos ahí, todo el equipo entero está acá, mirá, todo el equipo entero de pizzas. Muy agradecidos por sus comentarios de las pizzas. Gracias, la verdad, bueno, bienvenidos. Durante la semana estuvimos subiendo una historia, se recordarán justamente, de lo que es las pizzas. Particularmente nosotros pedimos una y nos encantó, de acá no quedó nada, como siempre, todo lo que ingresa de la puerta a la radio hacia adentro, desaparece, no sabemos por arte de magia, pero bueno, en el interín aparecen fotos, cosas así, y nosotros las vamos subiendo y las compartimos. Y es justamente por esto, bueno, que nos comenten cómo surgió, ¿no? Porque hay muchos oyentes que nos mandaron fotos, y la verdad que pidieron, y son buenísimas, y las pudimos corroborar nosotros. Muchas gracias, chicos. Bueno, le cuento un poquito cómo arrancamos. Nosotros, bueno, mi nombre es Nahuel, estamos juntos de novios, ya hace más de siete años, y hace seis años que somos socios. Haciendo distintos emprendimientos, desde librería, hemos pasado por una panificadora, que ahí elaboramos distintos tipos de productos, y lo que más nos pedían eran las prepisas nuestras, y que por ahí las llevábamos a grandes restaurantes y comercios importantes de acá, del Neuquén, de la capital. Y bueno, ya hace un año que dijimos intentar abrir nuestro propio localcito al público, para que prueben nuestros productos, y el 21 de septiembre del año pasado, abrimos puertas. Nos empezó a ir lindo, de a poco, todo el verano fue el aprender, porque somos nuevos en este rubro, y fue a aprender, no estábamos preparados para tanta demanda, y los productos y demás, así que fue aprendizaje, y nos tomó un año complicado, digamos, con la pandemia, pero bueno, le pusimos mucho sacrificio, mucha garra, y todavía estamos acá. Somos una pizzería chica, pero bueno, con muchas ganas de crecer y de mostrar nuestro producto, así que por eso estamos acá. Y nada, muy felices, muy felices por la devolución que nos da la gente, de nuestro producto, que es meramente artesanal, con una receta que venimos trabajando ya hace varios años, así que no es una locura, una pizza que vos la comés y que ya vas al cielo directamente, pero es una pizza rica y a un precio razonable, así que esa es la devolución de nuestros clientes, están muy felices y nosotros encantados con atendernos. Algo así sería la gente. Toma. La verdad que sí, que bueno, nosotros damos fe de que es muy rica la pizza, a nosotros nos encantó, porque la masa también, qué sé yo, no sé para ustedes cuál es el producto fundamental que tiene que tener bueno la pizza, para que realmente tenga ese encanto, pero particularmente a nosotros la masa y todo, nos encantó. Y en ese sentido, para ustedes, cuál es la clave para que la pizza justamente tenga tanta aceptación como ahora, ¿no? Bueno, ahí la dejo con la especialista, que es la maestra pisera y el secreto que tiene Meraki, es Lilén, la cocinera. Bueno, nosotros llegamos al tipo de masa después de un millón de pruebas, de mucho tiempo de hacerla y de aprender en el camino, fuimos aprendiendo hasta que descubrimos que, ay, se me voy a escudir, descubrimos que nos salió como queríamos, como nos gustaba y como el resto la aceptó. Y yo creo que no hay un secreto, si bien cada pizzero, calculo que te va a decir que tiene un secreto, o no lo querés contar, o porque la masa, o porque la salsa, o porque, pero el secreto está estar en todo, desde la masa, pasando por la mozzarella, por los ingredientes, a nosotros nos pasa que estamos, soy yo la encargada de compras también, así que, elijo cada producto que va a la pizza, desde el tomatito, el ajito, todo. Y creo que el secreto es eso, estar en todo, desde el principio al fin. Te interrumpo igual. Sí. ¿Le puedo dar el verdadero secreto? Bueno. ¿O no? ¿O no se puede? Sí, ya sé. ¿Se puede? Es que, mira, el verdadero secreto tiene que ver un poco con el nombre de Meraki Pizzas. Meraki es un nombre griego y significa, lo elegimos por el significado y porque tiene nuestro secreto. Meraki significa producto hecho con amor y creatividad en el cual los que lo hicieron dejaron parte del alma en ello. Ese es un poco el secreto del amor que le ponemos, es profundo, sí, para esta obra. Es un poco el amor y que le ponemos nosotros lo que hacemos. En principio, básicamente es eso. No, pero es hermoso. La paciencia en estos tiempos porque es muy fácil tirar la toalla en tiempos como hoy, pero la bancamos y bueno, le ponemos todo lo mejor de nosotros. Sí, estamos en tiempos muy complicados. Pero es fantástico lo que realizan y sobre todo para la gente que tenga un poco de conciencia. Mucha gente que imagina justamente las pizzas y vamos a describir un poco porque siempre, o sea, está la pizza que justamente es abundante y esta lo es y está la pizza que viene flaquita que vos ves que ya un poco más viene desnutrida, parece que no tiene amor. Y es algo que justamente nosotros nos sorprendió porque de verdad los oyentes lo comentaban y nosotros lo corroboramos. Viene una capa, muy buena capa de queso de mozzarella, o sea, viene completa, no es una cosa que ustedes van a encontrar con un mazacote que es más grande y una capa, una pincelada de queso. Eso es completamente distinto y justamente es por eso que nosotros lo recomendamos y sobre todo a ustedes que le ponen todo el cariño y eso lo ven porque también lo consumen y saben justamente lo que quiere el cliente, lo que quiere la gente. Es que es a eso a quienes escuchamos. tuvimos la suerte o el trabajo de, nos tomamos el trabajo mientras vendíamos prepisas de saber qué era lo que le gustaba a la gente, si le gustaba la masa tipo bizcochuelo o tipo lámina o media masa y ahí fuimos aprendiendo bastante, con eso tuvimos cuatro años chicos, entonces por ahí calculábamos que la teníamos clara, obviamente que no es lo mismo hacer prepisas que hacer una pizza, no es echarle nada más los ingredientes, no es hacer la masa de la nada. Bueno, fuimos aprendiendo así y ahí decidimos seguir aprendiendo un poquito más adelante haciendo las pizzas, avanzando. No, pero bueno, principalmente el amor, imaginate que van a comprar una pizza y se llevan la pizza y un abrazo, porque abrazamos a todos en el tiempo de pandemia no pudimos hacerlo más y bueno, nada, pero le tratamos de poner buena onda y siempre está abierto a todo, hay veces por ejemplo que puede pasar que se atrasen los pedidos y demás y la gente comprender de los dos lados, es muy buena onda nuestros clientes. Sí, eso nos sorprendió un montón, desde el principio, desde el primer día que abrimos, recibimos demasiada buena onda de parte de los vecinos, de los comerciantes, como de las casas, de la gente de las casas que hay cerca y después nos pasa con todos los clientes que van, es como que Nahue está en atención al público y se concentra mucho en cómo atiende y conecta de una manera que quizás uno en el día a día va y lo único que quiere es trabajar nada más y no es lo que hace, en ese sentido lo admiro porque es como que siempre está dando un consejo o escuchando o, no sé, tirando buena onda y también cuando uno la da la recibe, entonces se arma como un re lindo momento todo el tiempo en la pizzería. Es lo mismo que nos pasó con ustedes, chicos, o sea, nos llamaron para decir che, muy rica su producto, chicos, y ese gesto fue increíble para nosotros de un montón de personas que pasa y eso vuelve, yo soy de los que piensan que eso vuelve, uno siempre tiene que actuar a conciencia, ayudar al que pueda ayudar y les vuelve rapidito nomás y eso es lo que tratamos de hacer con nuestro producto, con ayudar a muchas personas en situación complicada acá en el centro de Neuquén, van y nos dicen, chicos, no tengo un peso, tomá, esperame 15 minutos y te llevas tu pizza, amigo, hoy por ti, mañana, o hoy por algo así, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, no, es un poco así, dar y recibir también y es lo mismo que sentimos con ustedes, ese agradecimiento a la pizza, enormemente agradecido a ustedes, chicos, y hermoso todo lo que hacen. Ay, Gracias a ustedes, porque hasta nosotros, nosotros, si hay algo que nos encanta y siempre lo recomendamos, esa conciencia, porque sabemos todo el esfuerzo que están poniendo todos en este momento, sobre todo para poder, no sé, darse el gusto de comprar, de pedir, buscan la forma de por ahí pedir por las aplicaciones que hoy en día están de moda, buscan la forma de agarrar descuentos, cupones, todo lo que existe en la jerga para poder comprar y darse ese gustito y la verdad que ustedes, en ese sentido, le ponen todo el amor y eso llega a la casa y a los hogares de quienes todos, hoy en día, los que dicen... Y a buen precio sobre todo. Eso sobre todo, sí. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es la que más eligen? Desde que arrancaron ya hace un poquito más de un año, ¿cuál fue la que más salida tuvo? porque sabemos que hay más o menos 25 variedades, un montón, la verdad que está buenísimo porque hay para todos los gustos y en ese sentido, ¿cuál es la que más sale? ¿La que más piden o la que preguntan? Y no, por ahí, la verdad que no sé cuál es la que más sale. Creo que las musas por una cuestión de que hay dos musarelas por 600 pesos, además, entonces por ahí se juntan ayer estos días el partido de fútbol, 600 pesos, dos pizzas y la que piden, pero la que más de la variedad es por ahí la de rúcula, creo yo, y la de una pizza de rúcula que por ejemplo trae la masa nuestra, la salsa nuestra, la mozarela, jamón crudo en cada porción, rúcula abundante, queso sardo y una nota de oliva. Esa sería la de rúcula en particular, así te puedo describir todas, pero creo que esa y la de roquefort con jamón crudo, una que tiene roquefort y pedacitos de jamón crudo, esa también le gustó mucho, ah, la de ananá, ah, porque tenemos millones de clientes de todo el mundo prácticamente, tenemos a un cubano a media cuadra, venezolanos que vienen cada ratito, que en el quen es así, está lleno de gente de todos lados y la que más le gusta, a veces piden la de ananá, agregale morrón, agregale salame, cosas que uno nunca haría, por ejemplo, y va a decir, bueno, no, eso es todo bien, pero te quedás pensando en si le va a gustar, pero ellos comen así, viste. Pero la de ananá la piden mucho, sobre todo la gente así de Venezuela y bueno, el cubano que tenemos ahí a media cuadra que pide cada dos días y ananá nomás. Pero sí, hay gustos para todos, pero yo creo que principalmente es nada, tener un precio accesible para todos, ¿no? Que no sientas que quizá una vez a la semana tengo que comer pizza o como un lujo, sino que se pueda, vale lo mismo la pizza que cocinar en la casa y por ahí van cambiando las variedades y de a poquito vamos creciendo juntos y saliendo de esto juntos, creo yo. Creo que es así, ¿no? Justamente, ¿ustedes cómo cómo les surgió el hecho y nos vamos a meter en algo que por ahí hay mucha gente que como que quiere saber, ¿no? El otro día nos consultaban ¿cómo es trabajar con pedidos ya? Gente que cuando llega acá le llegan al domicilio, le hace un mic, 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 le avisa algo, el aparatito, no sé de ustedes, del lado del comerciante, ¿no? ¿Qué hace? ¿Le hace lo mismo? ¿Empieza a chicharrear allá en el comercio? ¿Cómo es justamente eso, no? Porque mucha gente se imagina, pide y te tira un horario estimativo, generalmente se cumple, es una coordinación que arrancan desde ustedes hasta que llega acá a la casa. Exacto, si yo, es como un misterio para mí un poco, porque yo soy medio nuevo en el tema de la tecnología, por decirlo así, o viejo, tengo 33, pero soy un poquito, esa gente que está todo el día con el Facebook, eso como que mucho no me gusta, entonces por ahí te esquivo yo. Pero bueno, con esto de pedido ya, pusimos hace una semana y nada, la computadora que está ahí en el mostrador suena fuertísimo cuando llega un pedido, ¿no? Y nos dice el nombre del cliente y el pedido y la hora. Bueno, ahí nomás confirmamos y nos da 7 minutos para hacerla. Así que, porque calculo que contempla los tiempos del repartidor y demás, o no sé cómo. No, no, esa parte en la que te dice 7 minutos no la entendimos. Cuando nosotros por ahí generalmente en 12 minutos, 10, rápido, hacemos la pista. Pero bueno, igual llegan los chicos, no, por suerte hemos entregado siempre en tiempo y forma nosotros. Pero hay veces que entran muchos pedidos. Bueno, el primer día que pusimos pedidos ya, no pasó nada en todo el día. Y hasta las 10 que cerramos, ahora por la nueva normativa, 10 menos 10 empezaron, la primera vez que sonó y empezaron a sonar en esos 10 minutos hicimos 18, 19 pizzas me parece. y no había forma de entregarlas a las 10 de la noche. Así que hasta las 10 y media de la noche estuvimos entregando pizzas ahí con la gente, con los chicos de pedido ya que también yo creo que es todo un equipo, ¿no? desde la persona que hace las pizzas lo que le entrega yo que atiendo por ejemplo el comprar el verdulero el que le ahora el chico que entrega es todo un equipo. Entonces cuando estaban los chicos ahí los muchos que van en bicicleta le damos agua están ahí y es buena onda charlamos a ver cómo están yendo y demás. Me interesa a mí mucho conocer cómo es su trabajo y demás. Así que hicimos un montón de pizzas en ese ratito nomás y nada los tiempos creo que la aplicación los va moviendo solo. A mí me ha pasado cuando he pedido que a veces me dice 20 minutos de demora y se me mueve después y me dice 35 o así. Yo creo que lo va no entiendo es un misterio para mí pero es muy lindo. ¿Y cómo fue justamente bueno en esa situación cuando recién arrancaron que entraron los 20 pedidos de golpe elaborar justamente esos 20 pedidos porque también es todo un proceso artesanal la pizza no es que la tiene Sí, como que te saturas automáticamente imagínate que estás a punto de cerrar a las 10 de la noche faltaban 10 minutos y estás guardando todo porque o estás terminando alguna pizza pero más que eso no y quizá no estás preparado porque ya estás estás por cerrar así que fue una revolución y se sintió bien igual estuvo buenísimo porque en el verano nos pasaba eso en el verano no dábamos abasto estábamos al palo cuando estábamos todos en la calle y estaba todo bien bueno había un un ayudante también así que en ese sentido era como que estaba todo preparado igual para recibir ese bombardeo ahora no estaba tan preparado pero igual se soluciona y estuvo bueno en ese sentido que me hizo sentir que estábamos en el verano otra vez yo para que la gente por ahí entienda no somos una cadena de pizzerías ni nada es algo como si el oyente se pusiera hoy una pizzería tiene la receta sabe hacerla y todo es lo que me pasó a mí empezamos en el verano vendíamos bien tuvimos que contratar personal dos empleados estuvimos eso que habíamos abierto hace un par de meses lamentablemente con esto de la de la pandemia si nos afectó a todos no es el mismo caudal por decirte de vender 100 pizzerías pasamos a vender 10 entonces era muy difícil sostener los mismos costos de alquiler de impuestos y demás con un 10% de facturación entonces fue muy difícil pero bueno tenemos mucha fe que después de muchos sacrificios creemos que hemos podido pasar un poco gran parte ya de lo que es esta cuarentena quizás siga para 10 años más pero bueno por ahora yo tengo fe que va a salir prontito pero pero bueno creemos que hemos ya pasado gran parte y ahora empezamos a vender un número nuevamente como antes pero ¿sabés lo que yo te cuento así en el verano cuando estaba atrás en la cocina y cortabas tomate y todos los ingredientes en un momento pedían una pizza y yo ya no sabía ni lo que estaba cortando chico no no eran teníamos una ¿cómo se llama la comanda? la comanda que pedí con 20 pedidos ¿no? y cada pedido tenía dos dos pizzas con media de rúcula media de esta 20 pedidos yo me volvía loco atrás ahí es cuando la llamo Lilena ayúdame por favor y ahí cambiamos los roles y yo me voy adelante y ella se queda atrás porque ella es la que es el alma maestra digamos de la cocina es como más rápido es como que se pierde es como que ven muchos papelitos y ¿qué pasó? cambiamos nada más no pero muy muy contentos con la gente y con con toda la devolución ¿no? y que sigan eligiéndonos y que no muy felices la verdad nos gusta mucho lo que hacemos calculo que que les pasa a ustedes con su programa porque se le nota la gente no sabe pero lo estamos mirando y se le nota la alegría que tiene con el programa que hacen chicos así que contentos nosotros amamos todo lo que hacemos y sobre todo también siempre hicimos esto y justamente descubrí nació por eso siempre recomendamos a conciencia inclusive a nosotros lo que nos genera es la sensación de empatía con la audiencia que ustedes lo sienten con sus clientes que los eligen y a todos nos eligen justamente porque nada saben que con nosotros siempre que recomendamos algo lo recomendamos a conciencia y porque ya lo probamos y porque sabemos que es bueno sabemos que no falla que van a ir a un lugar o si van a ir a un destino van a ir seguros o ya saben dónde ir o ya saben dónde ir a comprar que es toda una es toda la rueda económica que siempre decimos que se rompió un poco durante la cuarentena y todo lo que fue la pandemia producto de esto y se está recomponiendo recién ahora adaptado a nuevos cambios ¿quién no hubiese imaginado pedidos? hablamos mucho de pedidos y estamos pasando el chivo ojalá que nos escuchen y tomen carta en el asunto pero bueno la gente se pregunta qué pasa con Globo claro que no no hablan los chicos no, igual nosotros no tenemos Globo es que Globo se maneja solo no, no sé cómo igual no no sabemos muy bien cómo es nosotros la verdad que hicimos hay menos comer hay más comercios en pedidos ya sí y el envío también va, no sé por lo menos es más agresivo a nosotros nos parece sí, tienen propagandas más agresivas pedidos ya más agresivos a la hora de ir a ustedes lo sabrán agresividad decimos cuándo cuando ustedes en la aplicación reciben justamente pedí te regalamos 300 pesos en grande pedí ya ya te está dando una intuición y te tira los recomendados los patrocinados y ahí eligen ustedes qué hacer pero en ese sentido son más inclusive publicidad en la televisión todo el tiempo publicidad en la radio todo el tiempo o sea ellos están muy presentes y saben la conciencia que genera un medio de comunicación sobre todo al impactar en la gente y en las redes sociales porque ellos están en todos lados están en todos lados son muy publicistas los tipos no, pero bueno volviendo un poco al tema de las pizzas también se nota eso de que ustedes lo hacen con amor y a nosotros nos encanta escuchar la historia que hay detrás de cada emprendimiento porque quizás el que lo compra o el que lo consume bueno lo recibe ve el producto ya terminado y se lo come o depende lo que sea o lo deja ahí en un instante lo que sea pero no sabe el detrás de escena y bueno y que puedan estar hoy ustedes contándolo a nosotros nos encanta porque además todos los emprendedores y emprendedoras sabemos que no es fácil que no es que de la noche a la mañana ya uy ya está vendiendo a millones y bueno y a nosotros la verdad que nos encanta escuchar cada historia y bueno nosotros estamos ubicados acá en pleno centro de Neuquén que es en Perito Moreno 376 a tres cuadras de la avenida ahí donde está el carro es muy grande lo van a identificar rápidamente nuestro local porque tenemos una tortuga ninja gigante que está comiendo una pizza es una pintura de hecho pintada en un vidrio de un amigo y bueno nada más que decirles de que agradecemos muchísimo su recomendación su devolución de nuestro producto que los invitamos a probar nuestras variedades que tenemos más de 25 variedades y estamos por agregar más y la idea nuestra es vender porque nos van y nos piden empanadas mis señores salteñas y hemos iniciado en un momento con empanadas salteñas también y fue un boom pero somos dos y tratamos de trabajar mucho pero no damos abasto entonces dedicamos tomamos la determinación de hacer solo pizzas algún día llegar a tener 50 variedades de pizzas pero solo pizzas así que los invitamos a ustedes por supuesto a ustedes su familia y amigos y a todos los oyentes a que pasen y prueben tenemos precios accesibles pueden comer desde media pizza solo media pizza pueden pedirlas también por pedido ya creo que sale 200 pesos media pizza pueden probar los precios son accesibles hay promos y se habla en caso de algún evento también pero bueno cada pizza que pidan a través de la aplicación o por teléfono o por whatsapp está hecha con las manos nuestras desde la masa hasta la cocción todo con la mano de los dueños en este caso de ella atrás así que a través de cualquier aplicación que la pidan van a llegar la pizza que la hizo ella con sus manos así que eso tiene un valor para mí tiene un valor agregado no sé si para vos mi amor si tenés que hacer muchas cosas pero bueno invitarlos la verdad que en serio gracias agradecerles este tiempo con nosotros y bueno estamos en contacto mil pero mil gracias y un gran saludo en serio virtual a través de Zoom que estamos en el momento no sé si quieren comentar su página de Instagram para que los chusmen puedan contactarse con ustedes llamarlos para hacer pedido Meraki Pisas como suena Facebook e Instagram son lo mismo M-E-K-R-I Pisas Genial genial buenísimo la verdad que muchísimas gracias por haber sido parte de este programa tan lindo de descubrir la verdad que nos dio un hambre escuchar la pizza nosotros también muchas gracias a ustedes chicos encantado con lo que hacen métanle síganle para adelante tanto ustedes como cualquier persona que hoy está iniciando o que está como nosotros que estamos hace un añito que no es nada y contando este año que sin los domingos con días de por medio como que un par de meses nomás que nunca le aflojen que le metan que creo que de acá salimos todos juntos de toda esta situación ayudándonos compartiéndonos recomendándonos así que estamos tan contentos con ustedes que bueno próximamente vamos a hacer algo con las pizzas y con descubrir tu destino un saludo enorme chicos muchas gracias por todo gracias un gran abrazo felicitaciones muchas gracias chicos abrazo